Los guardias civiles que murieron ya sabían cuál era su función. ¿No decían, doy todo por la patria? Eso dicho en un documental. Es apología al terrorismo. Ellos sabían que tenían que morir, sabían que los teníamos que matar. Eso es apología al terrorismo. Y si este país no tiene leyes de apología al terrorismo, o no las quiere aplicar, hay que aplicárselas no solo al señor Ebolet, que ha sacado esta entrevista, pero también hay que aplicárselas al Festival de San Sebastián y a la plataforma Netflix que va a darle una difusión a esta entrevista bestial en toda España. Entonces yo no sé que nos planteemos bien hasta dónde se puede llegar con las palabras, hasta dónde se puede llegar a la afrenta que se le está haciendo a un cuerpo como la Guardia Civil y nuestra policía que se han dejado las vidas, que han dejado a niños, que han muerto niños, que está hablando este señor de que lo que tenían que haber hecho las niñas del cuartel de Zaragoza era no estar allí aquel día. Es un auténtico asesino. Solo se merece el desprecio y que la sociedad reaccione de una vez. Y en cuanto a la cadena Netflix, yo ya me he quitado. Invito a todo aquel que quiera durante el tiempo que este es el documental que se salga de ella.